Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver en el título del pequeño o en el pequeñito el video Vamos a estar probando un nuevo producto que sacó Tati Beauty Ustedes si me siguen o han visto todos mis videos, ustedes saben que no probé la paleta Porque estuvo sold out por un tiempo Entonces luego cuando ya estuvo restocked dije, ya pasó tiempito, ya no lo voy a hacer Pero ella no hace mucho anunció sus nuevas esponjitas Que cuando yo la vi yo dije, oh my god, necesito probar esas esponjitas Porque obviamente hoy en día estamos acostumbrados ya a utilizar lo que son las Beauty Blenders Entonces ver ese tipo de esponjita y que diga que puedes hacer tantas cosas con ellas Tú te quedas como que, será eso verdad o no Aunque en los tiempos de antes yo solía utilizar mucho los polvitos de MAC con la esponjita Pero nunca me había colocado ni base, ni corrector, ni todas esas cosas Así que me emociona muchísimo probar esta nueva esponjita Que por cierto, no estoy muy segura si ella fue la primera que sacó este tipo de esponjita Pero no sé si a ustedes les pasa Pero cuando tú estás utilizando el teléfono Yo no sé si es que tu teléfono lee tu mente Yo la verdad no sé Imagino que obviamente ellos ven lo que tú estás buscando por internet Y cuando compré la esponjita de Tati me salió como un anuncio de la Beauty Blender Entonces no sé si la Beauty Blender ya lo tenían Vamos a estar probando el día de hoy El de Tati Así que antes de comenzar chicos Les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Ustedes no saben chicos Qué emoción tengo de abrir y probar esta esponjita A muchas personas les parecerá raro A muchas personas dirán eso no funcionará Pero yo estoy emocionada Porque me gustaría ver si de verdad Este tipo de esponjitas funcionen Como les dije al principio Nosotros estamos acostumbrados a utilizar las Beauty Blender Entonces por qué no darle oportunidad a otros tipos de esponjitas Por lo menos No me acuerdo, creo que sí probé las de silicón Las de silicón sí que Esas no me gustaron para nada Me gustaron esas de silicón Siento que no funcionan Que por cierto ya lleva tiguitas aquí Esperando por mí para que lo utilice Y no lo había utilizado Aquí tenemos la esponjita Tenemos por acá el recibo Al ver el empaque así me encanta Es un empaque muy... No sé, a mí personalmente me parece que es bastante elegante Bastante bonito Y dice en esta partecita Brillosita Tati Beauty Como pueden ver dice Beautiful Que así es como se llama la esponjita Dice One Beautiful Plus One Baby Beautiful No me había percatado que venía una pequeñita tampoco Yo cuando la compré solamente leí a Car y ya Y no me había percatado eso Pero ahorita leyéndolo ya me di cuenta Dice aquí Cleaning instruction Por aquí dice que lo puedes lavar en la lavadora Y lo puedes secar en la secadora En una bolsita Ustedes saben que por lo menos Yo, mis brasieres me gusta meterlo como en una bolsita Y también las medias Porque las medias es algo que se pierde muchísimo También las meto en una bolsita Bueno, en esa bolsita dice que metas la esponjita Si lo quieres lavar en la lavadora Si lo quieres secar en la secadora O lo puedes lavar a mano también En agua caliente con un poquitito de jabón Y que no lo exprimas así Sino como que le des toquecitos así Que no le eches cloro Que no lo limpies seco Que es 100% de poliéster Dice también por acá En la partecita de atrás dice No Harsh Line Que no va a dejar líneas marcadas Y dice Soxo Tati En la partecita de abajo también dice Tati brillante Y dice que es Clirty Free Vegan Que está distribuido por Tati Beauty Que está hecho en China Y está en la dirección Pero sí, así se ve este empaquecito Que vamos allá a sacarlo del empaque Y así se ven las esponjitas Este corazón está súper divino Súper cute Y así se ve esta grandecita Al tocarla se sienten bastante suavecitas Y en el rostro también se sienten bastante suavecitas Pero esta mini me encantó Déjenme ir paso a la página Porque otra cosa que cuando la compré Me di cuenta es que en la descripción Ella te da detalle por detalle De cómo utilizar la esponjita Dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6 Entonces vamos a guiarnos por acá También la página te da un poquito más de explicación Sobre estas esponjitas Y el precio es de 18 dólares Yo pensé que venía solo uno Pero vienen las dos Entonces por ahora siento que 18 dólares está bien Por estas dos esponjitas Y digo por ahora porque por supuesto No sabemos si va a funcionar bien Porque si obviamente no funciona bien Esos 18 dólares se irían a la basura Pero esperemos y sí funcione bastante bien Vamos a empezar por el step 1 Que dice primer Y dice que te apliques un primer Que sea para tapar poros y líneas finas Y que lo coloques de a toquecitos Y un primer que me gusta mucho Que es para tapar poros y líneas finas Es este que es el de Benefit Que es el Porefessional Eso sí, este primer cuando te lo colocas con el dedo Siempre se cae como pedacitos Entonces hay que tener un poquito de cuidado Colocando el primer con este producto de Tati Yo creo que va a ser bueno Porque así de esa manera No vamos a tener caída de producto Que por lo general siempre me sucede Así que vamos a colocar en las áreas Donde tengo poritos Que es por esta zona de aquí Y por aquí es donde tengo poritos Entonces dice que lo apliques de a toquecitos Oh my god Se siente tan suave y tan rico Esta esponjita Voy a agarrar otro poquitito más Para colocar en esta zona Y nuevamente de a toquecitos Les puedo decir que al colocar el primer así De a toquecitos Sí me tapó muchísimo Pero muchísimo Los poros de esta parte Y por supuesto de esta parte Wow Y es que en realidad Cuando utilizamos primer para poros O para líneas finas Por lo general lo tenemos que tratar De meter en esos huequitos Que tenemos por supuesto Y utilizar esta esponjita Y darlo de a toquecitos Ayudó muchísimo Y en verdad les puedo decir Que los poros se disminuyeron mucho Vamos ahora a ver el segundo paso Dice que para aplicar la base Lo barramos O que lo coloquemos así De esta manera Pero no como cuando colocamos La base con la Beauty Blender Que le damos golpecitos O cuando colocamos el primer Que ya dice que le demos golpecitos Y voy a estar utilizando esta base En esta ocasión Por lo que esta base Tiene cobertura alta Entonces me gustaría ver Que tanto la esponjita absorbe Voy a estar colocando un poco Y vamos a pasar a esparcirlo Ok Ahí está Ya la base Les puedo decir Que ustedes pueden ver Todavía hay mis imperfecciones Creo que no hay nada que decir Siento que ustedes lo pueden ver ahí Por supuesto La base no tuvo la cobertura Que por lo general Tiene cuando lo colocamos Con una esponjita Este segundo paso De colocar la base Con este tipo de esponjita No sé si me encante Siento que Por lo menos Si eres una persona Que no tienes imperfecciones Puedes utilizar esta esponjita Para colocarte la base Pero por lo menos Yo que tengo Mis pequitas En esta zona Mi lunar Y todo eso No me funciona mucho Así que voy a pasar A colocar una segunda capa Y ahí está la base Con la segunda capa Pueden ustedes ver Que no cubrió Todavía se me siguen viendo Mis imperfecciones A lo mejor Un poquitito menos Pero sin embargo Se sigue viendo ahí Entonces Ya para este punto Colocar la base Con esta esponjita No es tanto de mi agrado Pero vamos a pasar Ya al tercer paso Y el tercer paso Dice concealer Corrector Dice que utilices Cualquier puntita De la esponjita Cualquiera de estas puntitas Para colocar el corrector No dice De qué manera Colocarlo Y nada por el estilo Entonces Dejen y coloco Un poquito Del corrector Y voy a estar Utilizando Este Que es el de Color Pop Y vamos a agarrar La puntita De la esponja Para difuminarlo No dice Cómo difuminarlo Yo pensaría Que se tendría Que difuminar Como la base Pero personalmente Me gustaría Difuminarlo Más como Difumine El primer Porque Barrer Debajo Esa parte Del ojo Y estar Jalándotelo Creo que no es Muy conveniente Que digamos Así que Yo lo voy a estar Difuminando De a toquecitos Y a lo mejor Por esta zona Si pudiésemos Jalar Un poquitito Lo estoy dando A toquecitos Pero a la misma vez Como barriendo Un poquitico No mucho Porque como les digo Esta zona No me gustaría Estar jalando Mucho En esta partecita De la nariz Si siento que Podemos Barrerlo Al igual que En la frente Podemos Dar toquecitos E ir Barriendo Aplicar el corrector Con esta esponjita Fue súper fácil Porque Como Es una Esponjita Con la que Puedes jugar muchísimo La puedes poner De muchas posiciones Siento que Es perfecto Para llegar En esta Zona Del ojo Con más facilidad Así que Colocar el corrector Me gustó Bastante Pero me hubiese gustado Que en la página Nos dijera Un poquito más De cómo aplicarlo Vamos a pasar Al cuarto Paso Que dice Contorno Dice que Que lo doblemos Como por la mitad Así de esta manera Y que coloquemos Lo que es El contorno Yo tenía pensado Colocármelo Y solamente Difuminarlo Con la esponjita Pero como ella dice Que lo coloquemos Con la esponjita Vamos a pasar A colocarlo Y voy a estar Utilizando el contorno De Huda Beauty Se me cayó Y se me partió La partecita De donde dice Huda Beauty Pero este es El de Huda Beauty Este es En la tonalidad Light Entonces vamos a agarrar Un poquitito De este producto Y vamos a colocarlo En las partes Donde por supuesto Queremos contornear El rostro Esta zona Por supuesto Para tapar Esta papada Que no me gusta Para nada Colocar en la frente Y en la nariz Y en la nariz Va a ser un poquito Complicado Pero vamos A colocar Lo que nos sobre Y voy a estar Difuminándolo Tampoco dice De qué manera Difuminarlo Ni nada Pero nuevamente Me supongo Que es Arrastrándolo El contorno Siempre Se arrastra Para arriba Colocar el contorno Con esto Se me está haciendo Bastante Fácil Esta partecita Lo voy a arrastrar Para abajo Por supuesto Para tapar La papada Difuminar El contorno Con esto Se me hizo La cosa Más fácil Del mundo Me gustó Hasta muchísimo Más Que con La esponjita A veces La Beauty Blender Cuando está Mojada Puede quitar Un poco Del producto En cambio Este siento Que lo dejó Ahí Lo colocó Y lo difuminó Excelente Vamos ahora Al siguiente paso Y el siguiente paso Dice que Coloquemos Polvo En esta ocasión Voy a hacerme Rápidamente Las cejas Porque Ustedes saben Que me gusta Peármelo Luego Con Con corrector Y todo eso Si sello El rostro Luego no voy a poder Limpiarlo Así que Dejen Y hago Mis cejas Rapidito Y ahorita Regreso Con ustedes Ya que Regreso Chicos Con las cejas Y pestañas Puestas Ya Vamos a Pasar A sellar El rostro Que ese es El paso Número 5 Voy a estar Utilizando El polvo De Covergirl Dejen Y vuelvo A leer Por acá A ver Como dice Que hay que Aplicarlo A ver Dice que Agarremos Un poquito Del producto Y que Lo coloquemos De Palmaditas Ustedes saben Que yo No soy De hacer El baking Entonces Voy a colocar El polvo En todas Partes Del rostro Con palmaditas Esto de colocarse El polvo Si es Bastante Normal Colocárselo Con este Tipo De Esponjita Y siento Que es Hasta Mucho Más Fácil O bueno Por lo menos Yo no soy De colocarme Mi polvo Con la Beauty Blender Porque siento Que es Bastante Difícil Pero Con este Tipo Esponjita Si se Hace Mucho Más Fácil Y aparte Este Tipo De esponjita Me recuerda Muchísimo A un polvo Que mi abuela Tenía Que se utilizaba En la época De mi abuela Que es Un tarrito Así grande De polvo Blanco Y viene Con este Tipo Esponjita Y mis primas Y yo siempre Y yo siempre Agarrábamos Para jugar Con ese Polvito Y esto Me recuerda Mucho Así que Está Buenísimo Personalmente Me gusta Muchísimo Y ya El último Paso Que dice Por acá Es Colocar El High Lighter Nuevamente Dice Que agarremos Como un Ángulo De la De la Esponjita Y que Coloquemos Un corrector Ya sea En crema O en polvo Y que Por supuesto Lo coloquemos Donde Queremos Iluminar Oh my god Este Está Bastante Raro No me Imaginé Colocarme Mi Iluminador Con esto Y por supuesto Vamos a estar Colocando Ya uno De polvo Por lo que Ya me estuve Sellando El rostro Entonces Ya el de crema No funcionaría Y ese Ya sería El último Paso No dice Si colocar El rubor También Con la Esponjita Yo me Supongo Que si Podemos Colocar El Iluminador También Podemos Colocar Lo que Es El rubor Así que Antes de Colocar El Iluminador Voy a Colocar El rubor Que ese es Un paso Que yo Siempre Hago Voy a Estar Utilizando Este Milani Que es El Luminoso Y vamos A agarrar Un poquitito De El Producto Siento Que agarré Mucho Pero vamos A ver Oh my god Súper Bonito Colocar El rubor Con esto También Wow Ustedes saben Que este Es mi Iluminador Favorito Que es El de Elf Pero yo Siento Que esto Va a ser Demasiado Potente Para colocarlo Con la esponjita Pero bueno Vamos a colocarlo Porque no Voy a agarrar Esta partecita Que está Más limpia Y voy a colocar El Iluminador ¿Dónde? Suelo Iluminar Oh Oh Le dije Chicos Este iluminador Está muy potente Por lo general Me gusta colocarlo Con la brochita Porque así De esa manera Puedo quitar El exceso Y no colocar Tanto Pero oh my god Ahí está Fue bastante fácil Colocar lo que es El iluminador El rubor Eso sí Para la próxima vez Agarraría un iluminador Un poquito Menos fuerte Diría yo O menos polvoso Que como obviamente Colocamos una esponjita Directamente al producto Pues agarramos mucho producto Este iluminador De Elf Ustedes saben Como es Incluso Como les decía Cuando yo agarro Con la brochita Siempre quito el exceso Para colocarlo Porque es Extremadamente fuerte Pero se ve Súper Súper bien Y bueno chicos ¿Qué les puedo decir De estas esponjitas? Por cierto Creo que no les mencioné De esta esponjita Esta es prácticamente La misma Pero ella dice Que esta la puedes utilizar En seco Como para absorber La grasita La grasita Que puedas tener Durante todo el día Pero como les digo Es prácticamente Lo mismo Solamente que este Es miniatura ¿Qué les puedo decir De esta esponjita? Ustedes no saben Lo emocionada Que estaba yo De utilizar Esta esponjita Porque Quería probar Algo nuevo Quería ver Si de verdad Yo pudiese hacerme Un maquillaje completo Utilizando Esta esponjita Y en mis adentros En mi mente Estaba de que Yo no creo Que esto Pueda servir Pero Les puedo decir Que esto Me ha callado La boca Estoy súper sorprendida De cómo se aplicaron Todos los productos De cómo trabajó Esta esponjita Y creo que Ustedes lo pudieron Ver también Aquí conmigo El único Producto Que yo no Aplicaría Con esta esponjita Sería la base Ustedes pudieron ver Que Ni con una segunda capa Me dio la cobertura Que yo necesito Por lo menos Estas zonas Que son Mis zonas De imperfecciones Entonces para una base Para mi tipo de piel No lo recomiendo Pero si tú eres una persona Que tu cara Es perfecta Que no tienes Ni una imperfección Que tu cara Es como El culito De un bebé Siento que A ti Si te funcionaría Pero sí chicos No puedo creer Lo bueno Que trabajó Esta esponjita Y siento que 18 dólares Por estas dos Esponjitas El precio Está bastante Accesible Bastante bien Así que Si se los recomiendo Chicos Eso sí Si tú eres una persona Que nunca has utilizado Una beauty blender O cualquier esponjita Yo le digo Beauty blender A todas las esponjitas Si tú eres una persona Que no las has Utilizado Jamás Y me preguntas A mí Que cuál de las dos Te recomendaría En definitivo Te recomendaría Que compraras Una esponjita Pero si Tú eres De esas personas Por lo menos Yo que tengo Miles de esponjitas Y que siempre He utilizado Esponjitas Si tú eres De esas Que tienes Muchas esponjitas Y quisieras Probar algo nuevo Así como yo Sí te recomendaría A que compraras Esto Vamos a pasar a lavar Esta esponjita A ver Si queda como nueva Como las beauty blender Miren como está Ahorita Por lo general Yo para lavar Mis brochitas O beauty blender Y todo eso Yo utilizo El jabón sote Así que vamos a utilizar El jabón sote A ver Qué tal Cómo queda Esta esponjita Y bueno chicos Ya lavé La esponjita Con mi jabón sote Y miren Cómo quedó Quedó Limpia Que a lo mejor Tiene un poquitito Es sucio A lo mejor Si lo tallo Un poquito más Se le quita Pero miren Ustedes pueden ver Ahí Quedó súper Súper limpia Por eso es que Mi jabón sote Me encanta Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vamos a estar viendo En el próximo video Chao Chau